Y la miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y como miras Esos ojos que me dejan en él Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decir Que no quiero que este amor sea pasajer Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos quiere que importa El destino no nos quiere ver pasar